¿Qué es el incendio en un departamento? En este lugar se encontraba totalmente llamas. De inmediato, en conjunto con personal policial, se realizó la evaluación de la totalidad del edificio al tiempo de la interrupción del servicio de energía eléctrica y gas. Las pérdidas del departamento sinestrado fueron totales y se afectó toda la vivienda. ¿Qué es el incendio en un departamento? Y donde había tránsito, más allá que era un día feriado, se complicó el panso de la gente. Así que cerca del mediodía fue cuando sucedió esto y es donde se generó, como decía recién, un poco de controversia. Bueno, y acá vemos algo que podría haber sido muchísimo peor. Esto lo vemos ahí, circulación y posadas. Un niño cayó de una camioneta, como dice el Zócalo. Domingo por la tarde, se ve que venían un poco apurados. Y por lo que se puede ver ahí también parecería ser una mudanza donde este niño venía atrás y al no estar bien sujetado, que no tendría que estar yendo ahí, bueno, terminó cayendo. Reitero, podría haber sido muchísimo, pero muchísimo peor. Y un accidente fatal también. Esto ocurrió el día sábado. Murió un motociclista en la ruta 65 cuando fue un choque frontal, al no ver el camión que venía, terminó impactando y falleció. Estamos hablando de una persona de 24 años de edad, oriundo de Los Toldos, que este sábado de la mañana falleció al accidentarse, al impactar contra este camión que se ve ahí en las imágenes, donde actuaron policías y bomberos de nuestra ciudad. Estudio Jurídico López Espadaro y Asociados. Gandini 6 Junín. Urgencias. Comunicarse al 236-432-6040.